La exposición por los siglos de los siglos es una exposición que busca relacionar las piezas del artista contemporáneo Bosco Sodi con obras muy particulares del acervo del Museo Nacional de Arte. Esta mañana comenzó el montaje de la exposición por los siglos de los siglos, exploración matérica con la colección del Museo Nacional de Arte, cuya inauguración será el 30 de junio. Se hacen unas relaciones formales de mucha importancia, carácter muy visual, en la que se relaciona forma, color, de alguna manera la técnica, que van a hacer a la persona que venga a visitarlas un impacto con el pasado y nuestro presente. Se eligió la obra de Sodi para dialogar con diversas piezas de la colección del museo porque se trata de un trabajo de exploración constante de la materia. Me parece una relación fantástica la que los curadores han logrado formar. Pues podemos encontrar estas piezas como Velasco, que es un artista del siglo XIX, con el artista del siglo XXI, que unen de alguna manera esta historia del arte mexicano. Tenemos en la sala de esculturas dos relaciones muy interesantes con una obra de Asunzolo que nos remita a distintas formas de ver las obras de arte. Cuando nosotros queremos interpretarlas, tratamos siempre de pensar qué hay detrás de ellas, cómo se hicieron, por qué las hizo así el artista. Y aunque a lo mejor no de primera impresión sea lo más fácil que vemos, lo primero que encontramos es la forma. Y podemos ver cómo una obra se puede erigir y la otra también. Por los siglos de los siglos estará abierta al público hasta el 5 de noviembre. Noticias 22, Irma Gallo. ¡Gracias!